La mides, la ganas La mides, la ganas La mides, la ganas Te despierta y te levanta Ves lo que compras es más que el mar Mire, ajá, la mides Nada más somos como el pentagrama Q es una música vital Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad Entone la historia de mi gente y su sentir Nunca un temporal pudo apagarnos el candil Ni la pasión de vivir Si la tienes, la ganas Si la mides, la ganas Te despierta y te levanta Ves lo que compras es más que el mar Mire, ajá, la mides Nada más somos como el pentagrama Q es una música vital La mañanita serrana Atardecer la sabana Pero la noche urbana Que voy a humilizar en Cuba A la puerta Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el male tú no hay dos Como San Cabo no hay dos Como mi Habana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Como mi fiesta no hay dos Como esta noche no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el male tú no hay dos Como el male tú no hay dos Como Santiago no hay dos Como la Habana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Como mi fiesta no hay dos Como esta noche no hay dos Si la vides, la ganas, si la vides, te encanta, te despierta y te levanta, besos de tu placer, para que el malo tire, a la, la vides, la ama, somos como el pentagrama, Cuba es una música vital. Directamente de la banda, yo me caño, buena fuego, mala, Cuba es una música vital. Cuba es un feliz de Cuba, besos de tu placer, más que más, Cuba es una música vital. Buena fuego, yo me tané, Omar Abotón.